¿Quién era? Ni idea. Nunca leí. Ella sé. Olivia Rodrigo. Estuve escuchando. Esta mañana estaba escuchando. Para mí debe ser... un youtuber. Esta no tengo idea. ¿Su ojo izquierdo es verdad o...? Nati Peluso. Lolo. Momo. Bobo. Jojo. Bueno, era una de esas. Esa es una especie de nueva Barbie por ahí. Ah, yo la conozco. Jojo. Jojo Siwa. Supongo que hace algo de niños, por eso tiene tantos colores. Hace música cóntica. Yo sé quién es él. Él es rapero. Pero no sé el nombre de él, no. K-pop. No sé su nombre. Pero bueno, son ellos. Son muchos. Nunca gusté nada de ellos. No tengo la más pálida idea. Ella parece a Billie Eilish, pero no voy a Billie Eilish. Parece Rebeldeway por ahí, pero de otra época y otro lugar. Gossip Girl, pero parte 2 y aparentemente latina. El Leech. Yo no asisto, pero ¿cuál es? Esto es tipo Vampire Diaries versión nueva. Me hace acordar mucho a la de los vampiros. Esta yo vi en Netflix. Él es el hijo de una sex therapist. Sex Life. Muy bizarro. Esto ya me intimida. Ok. Ahora aparecen personajes muy raros. Cobra pasando y todo hace. Sonaba bien al principio, pero es muy raro. Es muy genial lo que hacen. Me van a bailar. Este es el típico Tik Tok que yo pasaría. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen? La verdad que vi muchas cosas nuevas para mí. Yo tengo Tik Tok, yo veo cosas. Yo pensaba que yo tenía, que yo conocía muchas cosas de esta época, de esta geración, pero, por supuesto, no. De verdad siento que yo tenía mi propia versión nomás de todo lo nuevo, ¿verdad? Por ahí Leondas es un poco más extravagante o en vez de K-Pop teníamos Backstreet Boys y NSYNC. ¿Qué es lo que hacen? Feliz día de la juventud y sigamos construyendo una sociedad mucho más justa con el juego de la juventud que nos representa. Feliz día de las juventudes. Feliz día de la juventud. Feliz día a todos los jóvenes. Feliz día a todos los jóvenes. Y a la juventud y a todos nosotros. Feliz día a todos los jóvenes.